Tras conocer la ordenanza del Consejo Municipal que regularizó finalmente el lote A36 ubicado en Calderón, los invasores de estas tierras se niegan a abandonar el espacio y advierten a las autoridades municipales que de allí no los moverán. Nos tomamos el atrevimiento de decirle sí, porque todo este sector de aquí de Unidad Nacional y Nuevo Ecuador, como se llama, es posesionario, solo gente de necesidad y de gente que ha invadido a tanto como hace años atrás como ahora. Argumentan que en diciembre del año pasado llegaron desde las provincias de Inbabura y Esmeraldas a apoderarse de estas tierras por autorización del propietario. Vamos a acercarnos al municipio, al distrito zonal también y vamos a estar con él, porque prácticamente él ha sido nuestro apoyo. Sin embargo, por este motivo, el municipio de Quito impuso una fuerte multa al propietario de estas tierras por permitir la construcción sin autorización de las entidades competentes, multa que se viene generando desde hace varios años y que el municipio, mediante coactiva, se apoderó. Yo compré la propiedad esa en el 2004, la multa que le ponen es en el 93, ya prescribió ese asunto. El supuesto propietario de su parte indica que el municipio no puede adueñarse de las tierras hasta que exista una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la apelación de las multas. Los doitos son invasores, nadie tiene escrituras, si usted pudo averiguar. Hay mucha corrupción en el municipio, ya no solo con pruebas COVID, no solo con repavimentación de Quito, de frecuencias, ahora ya le confiscan la propiedad privada. Añade también que las autoridades deben combatir a las mafias que operan en este lugar, ya que comercializan las tierras sin tener escrituras. A los vecinos sobre todo, que no caigamos en estos hechos de corrupción, porque como se manifiesta, se venden una, dos, tres, cuatro veces los lotes de terreno y tenemos que asegurarnos. Mientras tanto hay otro grupo de moradores en este lugar que durante años intenta regularizar los lotes con documentos legales. Las autoridades indicaron que en los próximos días realizarán un operativo de desalojo en contra de los moradores. En Quito, Paul Coello, veinticuatro horas.